Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a hablar del Gayatri Mantra. Cómo usarlo. Ahora, primero que tengo que decirles que estos mantras son extremadamente poderosos. Debes no desestimarlos. No tienes que... Soestimarlo. 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 I'm going to share something that happened very recently. Voy a deciros sobre una cosa que me pasó ahora. Recientemente. 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 You go. Recientemente. Yeah. How... Um... These mantras can create such power. ¿Cómo puede crear este mantra El Poder? It was on a Sunday evening and Sunday evening in Switzerland I was having dinner in a restaurant. There was four of us Are you talking about Bern? No, I'm talking about when the fire happened. No, the other three. There was four of us sitting at the table in an Italian restaurant. Un restaurante. Jesus, it's very good. I was going to say, for restaurants, it was around the... Okay, so... My friends asked me to do I lecture on that day. ¿Qué es lo que te pedí en ese día? I said... I lectured on Moses did did una charla sobre Moisés and the mantra that God gave to Moses. Y el mantra que le dio Dios a Moisés. I said, this mantra gave Moses incredible siddhi powers. Este mantra le dio, otorgó a Moisés poderes siddhis. and the mantra is very simple. Y el mantra es muy sencillo. But it's how you use it. Pero depende de cómo se utiliza. So, as I was talking to them, así que cuando estaba charlando con ellos, I said the mantra. Dije el mantra. And when I finished the mantra, y cuando terminé de decir el mantra, the table next to us, la mesa que estaba al lado nuestro, that was empty, estaba vacía, burst into flames. Se llenó de llamas. Se impregnó de llamas. So, you have to be a little bit careful with these mantras. Tienes que tener un poquito de cuidado con estos mantras. Now, the mantra that we're talking about today, el mantra del que estamos hablando hoy, es el segundo más poderoso en la creación. Es el segundo mantra más poderoso en la creación. Es la madre de todos los mantras. Todos los mantras tienen su ser o su asiento en este mantra. Now, there's thousands of mantras you can use. Hay miles de mantras que podéis utilizar. Many of them are in the palm leaves in India. Palm leaves. You know, they are thousands of years old and they acted as writing paper. Many of them are on the palm leaves of the palm leaves in India and they have miles of years. So, when the great rishis first of all they give their knowledge verbally transmitían oralmente their knowledge it was never written down. No era por escrito. Then over a period of time things started to be written down. Con el tiempo las cosas empezaron a escribirse. And though the palm leaves don't last thousands of years aunque estas hojas del árbol como una palmera no es una palmera exactamente pero no duran miles de años. They are rewritten every so often. Se reescriben de tanto en tanto. Se copian. So, all these great powerful mantras that you hear about todos estos grandes mantras tan potentes de los que oís hablar are in the palm leaves that you can read yourself. Están en estas hojas donde se pueden leer that's providing you can understand the language. Siempre y cuando se comprenda el idioma that would be Sanskrit que sería el Sanskrit. It's the most collective ABC you can get. Es el ABC más colectivo que podéis llegar a conseguir. The letters are powerful las letras son potentes if you bring the letters into words it's even more powerful. Ahora, si unís las letras en palabras tiene todavía más poder. Ahora, si pensamos sobre cuál es el primer mantra en la creación, la Biblia nos dice and the word was with God and the word was with God with God y la palabra estaba con Dios and the word was let there be light y se dio la luz se hizo la luz y la palabra fue que sea la luz que sea la luz so the word was first la palabra era lo primero the word manifested as vibration la palabra se manifestó como vibración but in this vibration en esta vibración there is a matrix hay una matriz for whole of creation para toda la creación so the word that you will hear la palabra que se escucha o el sonido que se escucha and this was defined by the great rishis y se definió por los grandes rishis as um a-u-m a-u-m as the sound of como el sonido que acaba de so though it's a vibration ahora es una vibración in this vibration it has everything that is needed for growth in this vibration está todo lo que se necesita para crecer now this vibration is in you esa vibración está dentro nuestra without it you would not be alive si no no estaríamos vivos it's in you as omkara está dentro nuestro como el omkara it's being played on the vina se toca sobre el vina of the spine de la columna vina means instrument el vina es un instrumento y si pensáis en la columna vertebral it has cuatro cuerdas cuatro cuatro cuerdas cuatro cuatro cuerdas these are the four vedas son los cuatro vedas the center one el del centro comes right up through your spine as the shushumna shushumna atraviesa la columna como el shushumna each side you have the pingala and the ida ida tenemos el pingana y ida ida a cada parte en cada extremo and they they come up the spine crossing crisscrossing y se van entrecruzándose and where they cross y donde se cruzan there's a center of magnetism hay un centro magnético which is like a vortex of energy que es como un vórtice de energía you call these chakras 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 ah chakras se le llaman chakras these chakras are on the spine están en la columna so entonces this word OM is so powerful la sílaba OM es tan poderosa when you bring it into your body as another vibration cuando lo transmites a tu cuerpo como una vibración it will listen to your body vibration se escuchará la vibración de tu cuerpo now when you resonate a certain level with this OM inside you cuando resuenas con el OM a un nivel dentro tuyo the next stage of evolution for your body will take place el próximo paso evolutivo para tu cuerpo tomará lugar this is why jesus said you are gods por eso dijo jesus tu eres dios it's a state of evolution es un estadio de la evolución the evolution comes in more than one way la evolución puede venir de más de una manera más de una forma first of all we can say the evolution of consciousness podemos hablar de la evolución de la conciencia but consciousness needs a vehicle pero la conciencia necesita un vehículo a ese vehículo le llamamos la vida por tanto este cuerpo es un vehículo que lleva consigo a la conciencia por tanto la conciencia evoluciona pero también es la vida la que evoluciona so by understanding this thing called life comprendiendo aquello que llamamos vida we are able to enhance it somos capaces de promocionar in this evolutionary period evolutionary evolutionary yeah nuestra evolución so instead of waiting ten twenty thousand years to become gods entonces en lugar de esperar diez o veinte mil años para convertirnos o ser Dios podemos hacerlo en una dos o tres vidas pero Dios vais a ser no tenéis otra opción de verdad porque es como va la evolución no vais a parecer como una persona de una cueva vas a ser más refinado más inteligente quizás no tanto sentido común pero más inteligente estás evolucionando ¿cómo evolucionamos? no solo vía la conciencia porque es una técnica hay una técnica biológica de la que no somos conscientes es a través de la luz la luz que afecta a la estructura celular las células de tu cuerpo tienen el DNA o ADN perdón si nos fijamos en una célula tiene antenas que están recogiendo la luz por tanto el ADN se está transmutando cuando hay un cambio grande en el cosmos que afecta nuestro sol o la tierra los efectos son con el sol o la tierra nos va a afectar a nosotros ahora oímos hablar del 2012 hoy la gente piensa hoy nos moriremos habrá tragedia eso no va a suceder eso es tontería habrá un cambio y ese cambio comenzó en el 1986 esta ola de energía que se está acercando cada vez más a la tierra nos está afectando la tierra está creando un espectro más grande de luz por tanto vuestras células van a ser afectadas por esto y si metemos la luz a una célula que tiene temor o miedo la longitud de onda es larga si miramos una célula con la longitud de onda de la muerte es mucho más rápida por tanto las células van más rápidas podemos convertir su cuerpo en luz yo ya no atraigo la luz hacia mis células puedo revertir el proceso así que irradio la luz es una técnica que los maestros usan que los maestros antiguos utilizaban los que utilizaban esto eran los siddhas o los maestros inmortales porque esta es una de las técnicas que debéis utilizar para que el cuerpo ya no vuelva a nacer claro que es mucho más profundo es solo una técnica meditación meditación pranayamas o ejercicios de respiración porque el pranayama no tiene nada que ver con la respiración nada ahí podéis ver como soy capaz de convertir él es capaz de convertir su cuerpo y expandir esa luz en un unifed de conciencia unificada no importa si hay miles de personas en el campo de conciencia unificada soy capaz de ayudaros evolucionar trabajando a través de vuestra kundalini también manifestaciones también manifestaciones de vez en cuando algo que se manifiesta en este campo de conciencia unificada es una paloma un fantasma un espíritu santo de vez en cuando no lo podemos ver pero se puede escucharlo volando moviéndose algunas veces se ha llegado incluso a materializar ¿por qué tiene eso guardar relación con el Gayatri? ¿os acordáis de lo que os he dicho? la sílaba o la palabra de Dios que se haga la luz el segundo mantra en existencia era un mantra de luz así que cuando se creó la luz se manifestó la sílaba o la palabra se le puede llamar a la palabra Shiva y a la luz Shakti Shiva that's consciousness and energy la conciencia y energía this is why when you raise the Kundalini eso es el motivo eso es el motivo por el que cuando se eleva la Kundalini la Kundalini es Shakti se eleva a través de la columna para encontrarse con su divino consorte Shiva Shiva so what we can see lo que podemos ver what we can understand lo que podemos comprender is that the light es que la luz has a name tiene un nombre we call it the great feminine le llamamos la gran femenina or the great utterance 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 saying ah la gran el gran dicho so everything in creation cada cosa en la creación from the macrocosm to the microcosm desde el microcosmos al macrocosmos es femenino star, moons earth your bodies everything estrella, luna vuestros cuerpos todo es femenino es femenino now some people call it Atma algunos lo llaman Atma some you might call it Pranayama algunos lo llaman Pranayama remember I said Pranayama is not breath os dije Pranayama no es Pranayama really is Brahma Pranayama es Brahma consciousness conciencia so or we can call it Maya Shakti now people say oh this is an illusion everything around you is an illusion put your head out there in your son does it hurt? does it get hot? is that an illusion? no, you're feeling it no, lo sientes so it's it's a paradox es una paradoja so yes it's an illusion but an illusion with energy because you're feeling it it's giving you your sense of reality hot and cold calor y frío love and fear duality dualidad this is what Maya Shakti gives us eso es lo que nos da Maya Shakti now how can this work ahora como puede funcionar esto if it's only light and consciousness si solo hay luz y conciencia right I'm going to try to show it bueno lo voy a intentar demostrar Brina if you pull one end of this out yeah one end you hold one end you hold one end pull it tight yeah ok now we don't have a stick or something do ok so let's think this is Maya Shakti esto es Maya Shakti and this is pure energy pure light sorry pure light pura luz now it's moving like this ahora se mueve así todo alrededor es oscuridad and even in it is darkness incluso por dentro hay oscuridad porque la oscuridad y la luz operan en el mismo espacio o sea que se mueve el interruptor lo mismo que cuando entras a una sala oscura enciendes el interruptor para ver así que aquí encendemos el interruptor ¿qué es este interruptor? ¿cómo podemos ver al absoluto? a zero el cero ¿cómo vemos a Dios? como uno entonces ¿qué tenemos? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ¿qué es eso? un binario code un código binario un código binario un código binario así que esto crea el dios eso crea al dios ahora esto es la cabeza de dios cuando el interruptor tenemos la luz ¿desde la luz cómo obtenemos todo esto? simple sencillo pensar en un holograma ¿lo tenéis en vuestra cabeza? ¿sabéis lo que es un holograma? ¿es un holograma? ¿no? ¿sabéis? ¿me ha dicho alguien? no no es un holograma es una cosa de luz una reflexión de luz así que puedes ver una figura allí pero cuando metes tu dedo puedes poner tu dedo directamente a través entonces he dicho holograma ¿es correcta? sí ¿no? vale es una proyección de luz que puede incluso llegar a formar figuras pero puedes atravesar la mano a través de esa proyección es dimensional Dios no ha ido a ningún lado está dentro del holograma y fuera de ella la ilusión es el holograma tan simple sencillo no este es el comienzo del holograma este es el comienzo del holograma este es el comienzo del holograma necesita luz necesita luz entonces la palabra fue que se haga la luz y se encendió y se encendió el interruptor se creó maya shakti se creó maya shakti claro que es mucho más que eso y cubriéramos una charla solo para explicar esto ahora imaginaos aquí está maya shakti como luz el absoluto tiene un pensamiento el pensamiento atraviesa maya shakti ya podemos ver algo que se está formando ahora imaginaos todo un proceso de este pensamiento como una matriz el mismo tipo de matriz que una madre concibe cuando tiene un hijo que tienes el espirma tenemos el ovario y ¿sabéis la inmensa suerte que tenéis de estar sentados aquí? de todos los cientos de miles de espermas que solo uno pudo conseguir y tú eres ese pensar en qué fortuna o qué afortunados sois que tú eras el elegido que fuiste el más fuerte que lo conseguiste y ¿cuál es el precio? la vida misma la vida te otorga la individualidad expresión sois muy muy afortunados de estar aquí esto es más o menos lo que sucede cuando tenemos al esperma fecundando el óvulo dentro de unos días, semanas comienza a dividir las células comienzan a dividirse y a dividirse y a dividirse ¿cómo sabe cómo debe de hacer eso? ¿cómo lo sabe? ¿cómo sabía cómo crecer en estos cuerpos? debido a una matriz un diseño si había un diseño si había un diseño si había un diseño había un diseñador si había un diseñador si lo tomamos tomamos eso como el microcosm vamos a la escala del microcosmo como el microcosmo al maya shakti la misma principio la luz parte de esa luz se condensa a la medida que se condensa se convierte en energía la energía se condensa todavía más a la medida que se va condensado más se convierte en energía electrones, neutrones, fotones, life-trons, thought-trons electrones, neutrones, fotones with a nucleus this nucleus is called ANU or the primary cosmic traveling atom now they're trying to find they're trying to find this now in Switzerland in Bern in this atom smasher the bows en Suiza en este yeah of dark matter están intentando encontrar una partícula de materia oscura yeah god they call it the god atom lo están denominando el átomo dios now I know they have found it yo sé que lo han encontrado and they held it in stages for sixty seconds y lo tuvieron durante 60 segundos en el espacio of course the next step to that ahora el próximo paso they would have to admit there's a god tendrían que omitir que hay dios can you imagine that podéis imaginaros esto that scientists will have to omit there's an intelligence an order to create no omitir admitir que hay dios que hay una inteligencia que hay un orden that's the next stage ese es el próximo paso of course then the fight begins ahora entonces comienza la pelea not your god my god no tu dios mi dios quizás se llama Maitreya you know you know where the Maitreya comes from sabes de donde viene Maitreya it comes from brick lane from brick lane a londres ah de brooklyn londres brick lane a londres east end of londres de donde viene steven ah brick lane yeah if you read what he says he says the Maitreya comes from brick lane viene de este lugar brick lane de londres so the boson de haines no the name of the particle the particle boson 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 that's it yeah yeah so now what we can see ahora lo que podemos ver is a clear cut case of recognition es un caso de recognición for the great scientists of ten thousand odd years ago de los científicos de diez mil años atrás these scientists were Arians aliens Arians ah Arians la raza Arios eran Arios de la raza Aria Aria who settled in India que vinieron a la India and they were really scientists y eran realmente científicos and they were scientists of the soul y eran científicos del ser they created this wonderful science called yoga que crearon esta maravillosa ciencia denominada yoga which means union que significa unión and they experimented y yo lo experimenté and they knew about this particle of matter y conozco a esta partícula de materia they called it the ANU yo lo denominé ANU so it's not new is it no, no es nuevo ¿verdad? ok so we can see a very quick demonstration podemos ver a través de una demostración rápida of how this came into being of course we are not talking about time set here ahora no estamos hablando sobre el tiempo because before evolution porque antes de la evolución become involution hubo involución these are two great powers son dos poderes muy grandes and they're governed by two laws y son gobernadas por dos leyes la involución está gobernada por la ley de la limitación evolution is governed by the law of the seven deaths seven seven deaths la evolución está gobernada por la ley de las siete muertes but if you're doing an inner mantra estáis haciendo un mantra interior OM or I am is ideal el OM o yo soy es ideal so the simple man simple technique la técnica sencilla would be just to follow the breath in and out through the nose es centrarse en la respiración que entra y sale por las forzas nasales as you breathe in cuando inhalas the word comes to your mind la palabra que viene a tu mente so so and as you breathe out HUM y mientras exhalas HUM so the word is SO HUM así que la palabra es SO HUM now you say this automatically dices esto de forma automática as you sit there mientras estás sentado everybody in creation says the same thing todo el mundo toda la creación dice lo mismo it's a rhythm of life es el ritmo de la vida SO HUM SO HUM SO HUM now in your sleep mientras estamos dormidos this changes eso cambia from SO HUM de SO HUM a OM it's the same as creation lo mismo que la creación the first part of creation is Hamsa la primera parte de la creación es Hamsa the second part of creation is Ha Shiva and Shakti la segunda parte de la creación es Ha Shiva y Shakti he hecho un dibujo de la creación you can have a quick look at it maybe no lo puedo dar porque solo hay uno una copia pero podéis echarlo un vistazo es toda la creación dentro de esta imagen now I've called this pamphlet le he llamado a este polleto o pamphleto Lion Bhakti Kriya Yoga Lion Bhakti Kriya Yoga o Kriya Yoga del León Bhakti the Lion Kriya is the oldest form of Kriya el Kriya del León es la forma más antigua del Kriya because it deals with the elements porque trata con los elementos now in creation en la creación you have the five faces of mother tenemos las cinco caras you have the seven mother powers cinco caras de la madre siete poderes and the seven musical tunes y las siete notas musicales the five faces of mother are inside you las cinco caras de la madre están dentro de ti como los cinco elementos everything in creation has these elements cualquier cosa en la creación contiene esos elementos this is why everything perishes por eso todo perece they change cambia they go out of balance they go out of balance and of course when they are out of harmony then disease strikes and death strikes and don't worry you're going to die oh at least your body is but you can't die it's impossible how do you kill God you can't look you have a car you drive the car for a few years it's kaput you buy another car maybe you do that several times in your lifetime quizás lo hagas varias veces durante tu vida los coches son distintos pero el conductor es el mismo tú no puedes morir imposible de todas maneras la mayoría están muertos pero nadie os lo ha dicho I love it look at them look at people fijaros en la gente fijaros en las personas so I'm putting in sensitive yeah it's small yeah it is it sounds beautiful wow wonderful wonderful yeah yeah it's sweet mmm you have lived forever habéis vivido durante la eternidad para siempre to understand that para comprender eso you have to live for eternity tienes que vivir durante la eternidad then you get some idea entonces tendrás alguna idea so why don't you remember your past lives y por qué no nos acordamos de nuestras vidas pasadas well it's really simple isn't it bueno es muy sencillo verdad most people don't even want to live after 20 years old la mayoría de la gente no quiere vivir ni después de que tenga 20 años de vejez what would you do if I say to you look you're immortal you cannot die this is the body you have there you are that's for eternity you can see people that have had this message before look at their forehead look at that they have no hair que no tienen pelo because they go oh my god so you can see how many times they've done this that boy we're quite done with this and they're dressed though there we are you see so can you translate this into Spanish let's try maybe than me saying it maybe it will be better okay so directly yeah directly just say it directly el cría yoga del león está basado sobre la versión larga del gaya trimantra y no de la versión corta que se canta tan a menudo por devotos la palabra cría puede descomponerse en dos palabras crí para acción y ya significa concienciación ¿qué bien nos hacen estas palabras por ellas mismas? sin un hilo de devoción que las una que es lo que se le denomina bhakti que lo une así que podemos decir que el que practica el cría bhakti yoga tiene su conciencia con cualquier acción que hagan como una oración hacia su su amado o beloved la palabra gaiatri es una combinación de dos palabras en sánscrito ganat que quiere decir aquello que se canta y trayate que quiere decir aquello que otorga protección y bueno protección las dos palabras gaiatri y mantra por tanto se pueden translate se pueden traducir en una oración de adoración que awakens es despiertan las energías vitales y que dan liberación por tanto el gaiatri y mantra es único en que compone tres conceptos el cantar y adorar la gloria de Dios la meditación el segundo y la oración el tercero está compuesto por 24 palabras que representan los elementos del poder los más importantes de estos cinco elementos son la tierra el agua el fuego el aire y el éter que combinados con otros 19 elementos producen un poder espiritual sublime denominado gaiatri los sabios han visualizado el gaiatri como una diosa con cinco rostros y diez brazos los diez brazos de la madre representan los cinco elementos y estos elementos están en cada criatura como la fuerza de la vida pero en los humanos se les denomina capas o células el anamayakosa que es la célula primaria del cuerpo físico el pranamayakosa que es la célula de la vida manamayakosa que es la célula de la mente vignanamayakosa que es la célula del conocimiento y anandamayakosa que es la célula de la bienaventuranza uno debe de penetrar estas cinco capas para obtener la liberación para comprender los secretos de la célula uno debe de estar debe de tener mucha disciplina de hecho el gaiatri mantra es en sí mismo una disciplina y ayudará a comprender los significados más profundos de los secretos de la evolución de la vida estas cinco perlas están strung una detrás de otra en un hilo en el nadi sushumna hay seis chakras en la forma de energía en la columna vertebral de las cuales cinco corresponden a los cinco elementos el sexto chakra es la energía debemos de tener cuidado aquí de ser conscientes de que los chakras y sushumni nadi se manifiestan en el cuerpo físico todos los seis chakras y el sushumni nadi están en la forma de energía y están localizados a través de la columna vertebral a través del sushumni nadi la energía del kundalini comienza su su viaje desde el muladhara chakra que está en la base de la columna elevándose y penetrando los otros seis chakras hacia su camino al sahasara chakra que está en la parte de arriba de la cabeza va a unirse va a juntarse con su shiva o su consorte divino en la comunión divina en la cueva de el pétalo de miles de mil rosas después de esta trayectoria larga finalmente se une con él en bienaventuranza solo a través de la evolución humana puede un ser recorrer este camino de la liberación y realizar el ser o el alma ¿por qué? porque la evolución a través de la evolución cambiamos del estadio animal al cuerpo humano eso quiere decir que hemos cambiado de caminar sobre cuatro piernas con la columna en horizontal a tener la columna en vertical ahora la cabeza a lo alto de la columna vertebral tiene un cerebro mucho más grande funcionando que es la inteligencia y el razonamiento el Sushumna Nadi es un vínculo directo a la naturaleza divina del hombre el hombre tiene 24 vértebras que corresponden a las 24 palabras del Gayatri Mantra también se les denomina las 24 mansiones se les divide de la siguiente forma 5 en la zona lumbar que corresponden a los loins 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 parte del cabrino vale las 12 vértebras dorsales a la parte trasera de la espalda las 7 cervicales que corresponden al cuello en la casa de mi padre hay muchas mansiones esas son las palabras que proclamó Jesucristo que se reportó que vivió entre los el diverso grupo de yogis que se le llaman nat yogis los cuentos nos dicen que nos cuentan que todavía perdona un momento que tengo que leerlo primero en inglés las historias las historias todavía van de un nat yogi a otro 2000 años después de que un maestro joven que estuvo viajando por la India estuvo algún tiempo en los en las cordilleras de los Himalayas y su nombre que era Jesús era Ishanat el el yogi más conocido de estos es Shiva Goraksha Babaji su presencia inmortal cubre pues todo el suelo por el que va transitando en el reunió de todos los lugares de la India a un grupo de yogis a los que se les conoció como los nat yogis y estos y a ellos se les impartió los misterios de la creación hasta este día la gente viaja distancias muy largas desde la ciudad a la shrine es un lugar sagrado que se le denomina Matsyendranath para recibir bendiciones de esta deidad la iniciación de los nat yogis tuvo lugar muchos miles de años hace muchos miles de años así que quizás lo debamos decir en inglés pero primero voy a preguntar a quien que no entendió hay alguien que no pudo comprender lo que dije o algo de lo que dije cuando te digo después con la voz no 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 lo que necesitamos para la cama para la cama ok ok lai en kriya yoga es basado en la forma de la forma de la mantra y no la forma de la forma que es often sung de los de la mantra de la mantra la palabra kriya puede ser dividido en dos palabras kri para la acción y ya meaning awareness pero qué bueno estos dos palabras de la forma sin la thread de la de la bacta para bind los juntos así podemos decir que el practicante de la kriya bacta yoga tiene su con cualquier actitud que se performan como la palabra de la beloved la palabra gaya es combinación de dos sanscrit words ganat meaning that which is sung and trajate meaning that which gives deliverance and protection the two words gaya tri mantra can therefore be translated as a prayer of praise that awakens the vital energies and gives liberation hence the gaya tri mantra is unique in that it embodies the three concepts of singing the praise and glory of God meditation and prayer there are twenty four words in the gaya tri mantra representing the twenty four seed elements of power the most important of these are the five elements of earth water fire air and ether which combined with the other nineteen elements produce a sublime spiritual power named gaya tri the sages have visualized the gaya treasure goddess with five faces and ten arms the five faces of mother represent the five elements and these elements are in every creature as the life force but in humans they are called the five sheets or cells grain cell called anamaya kosha life cell pranamaya kosha mind cell manamaya kosha knowledge cell vignanamaya kosha and pleasure cell anamaya kosha one has to penetrate the five sheets to receive liberation to understand the cell secrets one has to be much disciplined as a matter of fact the gaya tri mantra is in itself a discipline now that word discipline is a very important word in your life without discipline you're not going to do anything you're always disciplined in doing the things you enjoy doing now discipline has two brothers the first brother is called concentration and the second brother is called willpower these are the three things you need to have in your life to achieve anything especially enlightenment this is the only mantra I know in existence that can give you enlightenment in one lifetime because it is the mantra of light but you have to be much discipline to achieve that but you have to be much discipline to achieve that and will help to achieve the deeper meanings to the evolutionary secrets of life these five pearls are strung together upon the shushumna nadi there are six chakras in the form of energy in the spinal cord of which five correspond to the five elements the sixth chakra is energy we should be careful here to be aware that the chakras and shushumna nadi are manifesting in the physical body all six chakras and the shushumna nadi are in the form of energy and are located along the spinal cord through the shushumna nadi the kundalini energy begins her journey from the muladhara chakra at the base of the spine raising up and piercing the six chakras on her way to the sahasrara chakra at the top of the head she goes to join her beloved shiva in holy communion at the cave of the thousand petaled lotuses after her long journey she finally joins with him in bliss only through human evolution can one enter the passage of liberation and realize the supreme ok now why is that because all evolution is through the spine it wasn't until man stood up right vertical that the spine becomes straight and the bulb the head the bulb is on the top and the head that is on the head this gives protein and the protein gives a bigger brain but the protein gives a bigger brain but when man started eating meat he could make this step of evolution of animal into man he had to eat meat to power for their evolution are and hombre okay why through evolution we change the animal body into human body this means that we have changed from walking on all force with the vertebrae horizontal to being upright with the vertebrae vertical now the head at the top of the vertebrae has a much larger brain and functioning such as intelligence and reasoning the shushumna nadi is a direct link to man's divine nature man man has 24 vertebrae which correspond to the 24 words of the Gaya Trimantra they are also called the 24 mansions and divided as follows lumbar vertebrae belonging to the loins dorsal vertebrae belonging to the back and cervical vertebrae belonging to the neck in my father's house there are many mansions these were the words uttered by Jesus Christ who was reported to have lived amongst a diverse group of yogis called Nath Yogis it means immortal yogis stories are still handed down from one Nath yogi to another after 2000 years about a young master who on his travels through India spent some time at the foothills of the Himalayas Jesus went by the name of Isha Nath the best known of these great yogis is Shiva Goraksha Babaji his deathless presence hallows the very ground he walks upon him at the ancient city of Vrideshvar Lord Shiva through his divine will brought together from all corners of India a group of yogis who later came to be known as Nath yogis and imparted to them the mysteries of creation up to this day people travel a little distance from the city to a sacred shrine called Matsyendranath to receive blessings from their deity the initiation of the nat yogis took place many thousands of years ago creation the point of truth at one single point all the divine powers came into being to create the process of invol evolution and evolution they are represented by the three deities of Brahma Vishnu and Shiva the dawning of consciousness began but consciousness needs a vehicle to express itself through so a unified projection was created and this came to be known as the feminine it embodies the mother principle of the universe as one transcendental reality one of the names for the mother principle is Durga and Gayatri is one of her dimensions the meaning of Durga is the one who eliminates suffering Durga's vehicle is the lion the lion represents power will and determination and Durga riding the lion indicates her mastery over all these qualities these same qualities are needed to accomplish mastery over one's own evolution Gayatri being the giver of light indicates the passage through the Shushumna Nadi from the macrocosm came the microcosm and from the primal soup of creation came man the transcendental energies are split into seven mother powers and are the commanding energies of the five elements and seven musical tones and all and all and all and all and and all and Gracias por ver el video.